23 de febrero de 2022, tal día como hoy, en 1983, el ministro Miguel Goyer expropia rumasa a José María Ruiz Mateos y en 2009, Penélope Cruz es la primera actriz española en conseguir un Oscar. 24 de febrero de 2022, España se plantea al fin quitar las mascarillas en interiores. Otros países llevan meses sin ellas y con un notable éxito. 25 de febrero de 2022, Tesla quiere videojuegos en sus coches. Musk ya sueña con jugar a Cyberpunk 2077 en un Cybertruck. Cuando empiece a fabricarlo, claro. La Unión Europea enviará expertos en ciberoperaciones a Ucrania para ayudar a combatir la invasión digital de Rusia. Esto se va calentando. Descargar una película supuso el robo de 6 millones de euros en criptomonedas. La Guardia Civil detiene a los ciberdelincuentes. Trump creó una red pro libertad de expresión. No ha pasado ni una semana y ya está censurando. Pero tiene una explicación. Todo esto y más en nuestra página web.